Túnel de la Línea En este momento pues el Presidente de la República de Colombia inaugura el Túnel de la Línea Es el Real Nudo de la Línea Se abre el Túnel de la Línea Hoy 4 de septiembre de 2020 Este sí lo es el TV Paraguay Y de manera contractual además Son 24 contratos 1,150, 20, 30 días Un poco antes Estos son miedos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.